Hola Chicuela, te saluda la Dama Venenosa. Quiero felicitarte en este tu primer aniversario aquí en BandaMás TV. Quiero también agradecerte siempre el espacio que nos has dado aquí a los fanáticos de la Diva La Banda. Que sigan los éxitos y las bendiciones por siempre. ¡Te queremos! ¡Jenny vive!